Nadie sale ganador solo, ni el mágico y su habilidad jugando con el Cádiz en España. Hoy tenemos el partido más difícil de nuestra historia y El Salvador te necesita para ganar. Por eso, respeta la distancia, no salgas a cualquier lado que quedas offside y perjudicas al equipo. También nos solicita permanecer en sus casas. Mira toda la gente que se preocupa allá afuera por ti. Todos están cumpliendo la cuarentena y qué bien, qué bien para todos. No se amontonen todos, arriba o abajo. Abran la cancha, porque aunque parezca que el rival no existe, es peligrosísimo a la hora de atacar. Vamos El Salvador, este partido lo ganamos jugando en equipo. Porque en este país hay una fuerza que es más fuerte que cualquier pandemia. La de volver a encontrarnos adentro de la cancha o en cualquier otro lugar. Quedate en casa, Canal 4, Tradición en Deportes.